¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy. Quiero ser puntual en una opinión de mi parte. Por ahí hay personas, no voy a dar detalles, no voy a decir quién, pero están muy al pendiente de mí y la verdad es que ya es castrante, es decir, bueno, cabrón, o sea, dedícate a tu vida, haz tus cosas, o sea, si te está yendo bien, pues qué chingón, ¿no? ¿Por qué siempre repetir o mencionar a alguien cuando supuestamente te está yendo tan bien, no? O sea, no lo entiendo. Pero lo que sí entiendo es que a veces las personas no son felices con lo que tienen, no son personas que estén conformes con lo que son. Y sin embargo, no, yo estoy conforme con lo que yo soy, yo estoy trabajando para ser mejor. Yo sé que he dejado que hay mucho este canal. Obviamente el canal es una cosa, lo de mi economía, lo familiar, lo personal. Eso creo que pasa ni siquiera al segundo término. Pero yo les doy un consejo y es que siempre sean auténticos. Yo siempre he estado aquí en este canal sacando mi cara porque siempre hemos estado aquí. Ustedes me conocen, yo no tengo por qué solo poner mi voz para que vean imágenes y todo, ¿no? No, yo siempre trato de salir en los videos, siempre trato de estar aquí con ustedes. Entonces, no entiendo cuál es el afán de estar tirando mierda, ¿no? Pero bueno. Chavos, el sábado es la vuelta de este partido de América contra Chivas. Y me parece que América no juega mal el primer partido, sin embargo, no fue contundente. Incluso creo que en el gol de Chivas Memo Choa pudo hacer algo más. Creo que lo agarran muy mal parado. Y es por eso que no alcanza a llegar. Pero creo que América va a mostrar una cara diferente. Sabemos que en el Azteca América suele hacer grandes, grandes hazañas. Y, pues, yo creo que se va a dar la vuelta a este marcador. Que sí es complicado, pero creo que América puede lograrlo. Noticias ahorita no hay muchas. Ni Roger ni Leo Suárez van a jugar con América esta liguilla. Lo de Giovanni creo que no sé qué le pasa. Tiene todo para ser un jugador de época. Y no termina por ser determinante en el equipo. Pero bueno, creo que lo que necesita Giovanni es más confianza, más constancia. Pero bueno, no hay nada de concreto con América en estos momentos. Hay que subirles video, hay que platicar con ustedes un rato. Lo de la rifa, lo del sorteo, o sea, ahí está en el aire. Ya saben las bases para participar. No va a ser tan insistente en estarles diciendo. Ustedes deben de saber ya cómo participar. Va a haber un video al rato. De ahí vamos a explicar un poquito más esto. Quizá haga un en vivo. Pero ustedes estén pendientes. Y si les gusta este canal, de acuerdo, quédense. Si no les gusta, pueden fácilmente poner el botón de suscribirse. Y bueno, suscribirse, le vuelven a dar el botón y se le suscriben. Pueden bloquearme. O sea, creo que hay muchas maneras de poder salir de este canal. Y no solo estar jodiendo, como siempre. Yo soy una persona que no soy envidiosa. Ni no soy ambicioso en parte de compararme con alguien más. De decir, ah, no mames. Ese güey tiene 300 mil suscriptores. Y ay, no, yo soy mejor porque tengo esto. No. La gente lo sabe. La gente es la que tiene que aceptarte. La gente es la que tiene que decir. Decir, bueno, ese cabrón lo sigo porque me cae bien. Porque habla las netas. Porque es así. Porque es... ¿Me entiendes? No, no es... No es como que, ay, sí, tengo 10 seguidores. Y estos 10 me siguen y me obedecen. No, o sea, esos son pendejadas. Quien te quiera seguir, te va a seguir bien. Y quien no te quiera seguir, te va a seguir tirando mierda. Te va a seguir diciendo de cosas. Pero eso no es lo importante, chavos. Aquí lo importante es dejar el mensaje. Y sí, no hemos huido mucho de suscriptores. Nos hemos estancado. Pero yo creo y tengo confianza en que haciendo bien las cosas. Trabajando bien se va a poder lograr. Pero bueno. ¿Cómo es posible que América no pueda traer un bombazo? O sea, Querétaro ya trajo a Ronaldinho. Ahora trae a Valencia. Y América no ha podido traer un bombazo. Eso es lo que me preocupa. Que América esté perdiendo trascendencia a nivel ya no local, sino internacional. Porque jugadores querían venir a América. Lo de Vidal era una posibilidad. Lo de Zlatan era una posibilidad. Y América lo podía hacer posible. Sin embargo, pues no quisieron. La apuesta de América ahora es traer jugadores jóvenes. Terminarlos de formar aquí. Y venderlos a Europa. Ganarse una buena comisión. Sacar gente de cantera. Ya no es como que traer un jugador que costó 20 millones de dólares a que venga a romper la liga. A lo mejor no está tan mal el modelo. Pero puedes traer quizá un bombazo. Y los demás puedes usar el método que estás utilizando hasta el momento. Y con el dinero que saques de los chavos que formaste y que se van a ir a Europa. Pues se paga solito la bomba que trajiste. Pero bueno, chavos. Suscríbanse al canal si les gusta. Si no, no lo hagan. Comenten si quieren. Y si no, no lo hagan. Pongan like o un dislike. Eso ya es cuestión de cada quien. Al ratito voy a subir un video. Para que vean que es algo real lo que les estoy comentando de la rifa. Pero bueno. O no sé. Porque la verdad es que tener que callar bocas a gente que no tiene uno por qué quedar bien ahí. Es muy de hueva. Pero bueno. Nos vemos al ratito chavos. Echenle antes a la vida. Que tengan un excelente día. Y estamos en contacto.